Y bien, estamos ahora con Elciario Antunes de Mayolo, que es gerente general de Minera Santana, que es esta empresa minera que está en proceso de conseguir la aprobación del estudio de impacto ambiental para iniciar la explotación, que ha sido la causa, digamos, o el detonante inicial de este problema en Puno. Luego estamos con Miguel Grau Malakowski, que es asesor legal de esta empresa, y Pedro Martínez, que es presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, ustedes han sostenido que, en realidad, el proceso de estudio de impacto ambiental, que consiste en talleres y finalmente una audiencia, en fin, en un proceso de buena cuenta de consulta, de informes a la población, funcionó bien, entiendo, y que la gente del distrito, de la zona, de las comunidades, estaba de acuerdo con la operación. Ahora, sin embargo, nosotros, digamos, los informes de la Defensoría del Pueblo, ya señalan este problema desde octubre del 2008. Aquí, toma de las instalaciones del campamento de Santana, es decir, ya fue tomado el mismo campamento en octubre del 2008, por pobladores de la zona sur de la región Puno. La toma duró cuatro horas, dice. Luego, en febrero del 2011, parece que pasó bastante tiempo, un par de años o tres años, y en febrero del 2011 hubo nuevamente problemas, ¿no? Pobladores de diversos distritos de Chucuito se oponen a las operaciones que desarrollan la minera de Santana ante una posible contaminación. Pero, en fin. Y, en marzo del 2011, el presidente de la comunidad campesina de Unión Guayatiri, del distrito de donde se da a conocer su oposición al estudio de impacto ambiental, en fin, hay una serie de expresiones. En el 30 de marzo se realizó una movilización por parte de pobladores y dirigentes de la zona sur, pidiéndose suscribir a la ordenanza regional 05, que me imagino que no sé cuál exactamente es. En fin, ha habido una cierta continuidad de acciones en contra de esta empresa. ¿Cuál era exactamente la situación desde el punto de vista de ustedes? Bueno, básicamente nosotros venimos trabajando ahí desde el 2007 con un programa de exploración. En ningún momento hemos tenido trabajos de explotación, solo lo que es exploración, que hemos terminado en el 2010. Con esos trabajos de exploración hemos tenido la base para hacer, para presentar nuestro estudio de impacto ambiental, el cual fue presentado en diciembre del 2010. Siguiendo todos los mecanismos y todas las consultas previas, ¿por qué es importante esto? Porque llegar a presentar el estudio de impacto ambiental implica una serie de talleres que se tiene que realizar antes de poner el documento hacia el Ministerio de Energía. Talleres con la población. Talleres con la población. Por la ley nos piden tres talleres como mínimo. Nosotros hemos hecho en las 18 comunidades alrededor de nuestra área de influencia, 130 talleres documentados, firmados y que han sido presentados dentro de este estudio de impacto ambiental. ¿Y estos talleres se realizaron con éxito? ¿Las comunidades estaban de acuerdo? Son talleres en las cuales son básicamente para eso, para entablar una conversación con las comunidades, en las cuales las comunidades presentan o hacen conocer sus inquietudes, como son contaminación, va a haber trabajo, va a haber algún problema o algún impacto mayor. Esas talleres sirven para conversar y poder explicar cuál es el procedimiento que viene. Entonces eso lo hemos podido hacer 130 talleres hasta diciembre del 2010 y después de eso viene todo el procedimiento para tener la audiencia pública, que no es totalmente inmediata. Se presenta y se publican las fechas, cuándo van a ser y el local donde va a ser la audiencia pública y se presentan todos los estudios de impacto ambiental a las municipalidades distritales, a la provincial y a cada comunidad en la cual está involucrado el proyecto. ¿Pero eso es en una sola audiencia? No, antes de la audiencia, estamos en el 40 días antes, nosotros tenemos que presentar para y poner publicaciones tanto en el periódico, en radio, para que puedan presentarse a la audiencia pública en la cual no puede ser cambiada y se realiza la audiencia pública. ¿En la audiencia dónde se realizó? Se realizó en Huacuyani, en la plaza, en el teatriz municipal, a la cual asistieron más de 700 personas. Ya. De las mismas comunidades. De las mismas comunidades, autoridades de las comunidades y además también personas de comunidades aledañas y hasta los señores dirigentes ahora que están haciendo... El señor Aldubiri estuvo presente. El señor Aldubiri estuvo presente. ¿Y él es de la zona misma? Es, no sé exactamente, parece que viene de la zona de Mazocruz, en la zona, ya en la frontera, bueno, al lado de Moquegua, Moquegua, Moquegua... O sea que él no pertenece a la zona de influencia de la mina. No pertenece a la zona de influencia, no pertenece, pero bueno, asistió como cualquier peruano que tiene el derecho a participar, por eso es una audiencia pública. Claro. Se realizó la audiencia pública en cinco horas con una traducción fluida a la Aymara, preguntas y respuestas. No hubo un resguardo policial, se llevó con toda tranquilidad las personas que no estaban de acuerdo, también se manifestaban ahí que no estaban de acuerdo con la minería o preguntaban sobre alguna característica de las operaciones. Fue dado toda esa audiencia y posteriormente hubo un grupo que realmente manifestó que no estaba de acuerdo, no con el proyecto en sí, sino con la minería en general. Eso es en febrero, el 23 de febrero, y de ahí, una semana después ya comienza toda una serie de anuncios, básicamente para lo que es una corriente en contra de la minería en general. Estaban minería, petróleo, todos los denuncios petroleros y Inambari. Y además de esa corriente en contra, también estaban contra el estudio... ¿Y este es el grupo este del Frente de Defensa? El Frente de Defensa, que todavía en esa época no había ningún Frente de Defensa. El Frente de Defensa se forma dos semanas después de la audiencia pública y se forma en una forma transitoria con pocas personas y poco a poco van formalizando, ya se nombran presidente, secretario, y recién después, más o menos a mediados de marzo, este Frente de Defensa sale como líder y ya comienza todo... De las comunidades del sur, creo que, ¿no? De la comunidad del sur. De la región sur, lo que llaman la región sur, que son los aymaras. Todo... Aymara es casi la mitad de Puno, la mitad de Puno es quechua. Claro. Entonces, la mitad de Puno, pero realmente todo el distrito de Huacuyán, en el cual pertenecen, está el proyecto, y las comunidades que están directamente involucradas en el proyecto, mostraron siempre su apoyo al proyecto, y es más, se pronunciaron, tanto en documentos, que eso consta en el Ministerio de Energía y Minas, porque fue parte de la documentación, que no presentamos nosotros, sino que ellos presentaron al Ministerio dentro del proceso, y así mismo pidieron a la gobernación, alguna preocupación por su integridad física, y también a la prensa, salieron a la prensa de Puno, diciendo que ellos no estaban dentro de este grupo que estaba contra la minería, y básicamente el proyecto Santana, puesto que después de esos 130 talleres, ellos sabían cuál iba a ser todos los trabajos que íbamos a hacer, pero lo que estaban más convencidos era sobre el canon y regalías que podían ir a su pueblo, que es un pueblo bastante altoandino, con bastante necesidad. Bueno, habría un elemento entonces ideológico en esta movilización, en vista de que en realidad no es una movilización específicamente contra la operación minera, aunque lo que están pidiendo es que se derogue un decreto supremo que permitía la operación minera dentro de los 50 kilómetros cercanos a la frontera, ¿no es cierto? Creo que esta operación está dentro de los 50 kilómetros. Si se deroga ese decreto supremo, entonces automáticamente queda sin efecto la concesión, en fin, la posibilidad de operación, ¿no es cierto? O sea que la movilización es contra esta operación, pero en general contra toda la minería en Puno. Yo quiero justamente tomar tu palabra, Jaime, porque nosotros estamos preocupados justamente por eso, porque hay un ataque sistemático al sector minero energético en general. Si vemos, un poco más alejado del tema de Tampo Grande o Río Blanco, pero los más cercanos, Tiamaría, Quellaveco, Las Bambas, ahora Santa Ana, yo creo que la gente realmente desconoce la importancia del sector minero energético en el Perú. Dos cifras. El año pasado, el 71% del valor de las exportaciones en el Perú lo han contribuido a la minería y los hidrocarburos. La cantidad de impuestos que generan las empresas formales de minería y hidrocarburos son absolutamente necesarias para el desarrollo del país. Puno, por ejemplo, el año pasado ha recibido 180 millones de soles de canon y 290 millones de soles entre canon, regalías, derechos y vigencia y aportes voluntarios. Puno viene a ser la séptima región en el país que más plata ha recibido producto de la minería. Y de esos 180 millones de soles, el 25% lo ha recibido el gobierno regional. El 75% restante ha ido a los gobiernos provinciales y los distritales. O sea, el dinero existe. Hay de repente un tema de gestión que todos conocemos que a veces hay temas de gerencia de recursos y quizá la población no ve los beneficios. Yo me pregunto, la primera pregunta que hacías tú es si había algo detrás de todo esto. Yo me pregunto lo siguiente, ¿por qué no vemos protestas así generalizadas, obviamente sin violencia, contra el contrabando, contra la minería ilegal o contra la tala de bosques? Pero vemos solamente contra la minería formal, contra los negocios formales, las actividades formales que son las que pagan impuestos. Esa pregunta creo que habría que dilucidar. Bueno, ahí hay mucha minería informal en Puno, ¿no? Que es la que contamina, que es la que destruye el ambiente. Por supuesto, la que vierte mercurio a ríos, tierra, etcétera. Porque la minería formal ya ahora tiene estándares ambientales altos. Es decir, se respeta el medio ambiente, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, aquí hay una cosa que no tiene mucho sentido. Yo veo que aquí definitivamente hay una motivación extra, actividad. Hay quizá casos vel y es minería. Pero hay de repente un tema ahí atrás que las autoridades generales tendrán que investigar. ¿Tienen alguna hipótesis sobre qué cosa puede estar detrás? No sé, pero hay alguna información que nos dice que la gente que estuvo atrás de Tía María, tipo portátil, se va moviendo por todos estos yacimientos y hoy están en Santana. Entonces, tenemos un grupo, un movimiento extremista que está trabajando de una manera sistemática contra una actividad que es necesaria para la economía del país. Yo creo que la pregunta vendría a hacerse, a hacer la siguiente. ¿Qué otra actividad hay en el país de la magnitud y el volumen como la minería o los hidrocarburos que puedan generar rápidamente recursos para el desarrollo del país? Todas las actividades son respetables, pero en esa magnitud no hay otra. Por lo tanto, la necesitamos. Quizá deberíamos llegar a un acuerdo, ¿no? Por el cual, si una región no quiere minería, entonces debe renunciar a la parte correspondiente del impuesto a la renta que paga la minería y que se distribuye entre todo el país. No solamente al cano, sino al impuesto a la renta. Es decir, la mitad del impuesto a la renta, como dice usted, efectivamente viene de la minería. Entonces, con ese dinero es que se hace en las carreteras, se construyen las obras, se pagan los maestros, los aumentos salariales y todo lo demás. Entonces, si una región decide no tener minería, bueno, entonces que tampoco reciba la parte que le correspondería dentro del presupuesto nacional que viene del impuesto a la renta a la minería. Entonces, ya, perfecto, no quiere, pero tampoco tendrás. Tendrás menos obras, menos... Entonces, es un asunto elemental. Pero qué pena, ¿no? Llegar a un extremo en que, siendo necesario, al final hay gente interesada por una desinformación genuina o por una desinformación sesgada que manipula esto y que finalmente condena a pueblos completos a seguir en el atraso, en la miseria, en la pobreza, cuando hay la posibilidad, como otras regiones, que sí están viendo frutos a partir de estas inversiones. Ahora, de todos modos, estas cosas... Yo me imagino, usted señala que el frente se armó a último momento, es decir, después... Pero aquí estamos viendo que habían habido acciones desde hace dos o tres años, protestas, en fin, alguna clase de... Claro, es cierto que en el 2008 y después hay una pausa larga hasta este año, en buena cuenta, ¿no? En que nuevamente comienza la cosa. Entonces, uno puede pensar que efectivamente puede haber habido alguna clase de... Pero, de todos modos, de parte del... Digamos, ¿estas cosas se pueden prever o no se pueden prever? ¿El Estado está fallando también en este tema? Definitivamente tiene que haber algo de culpa del Estado por la falta de presencia, la mortalidad infantil en la época de invierno, en Puno, la miseria. Hay muchas posibilidades de crecimiento. Yo quisiera comenzar diciendo que realmente no puedo aceptar de que un dirigente como el señor Walter Anduvini acuse o impute a Bear Creek, que es la titular de la concesión del proyecto Santana, como si fuesen los instigadores o aquellas personas que han propiciado los actos vandálicos en Puno. Eso de ninguna manera. Es inaceptable. Así dice que la minería ha infiltrado gente para provocar estas cosas. De la propia minera. Número dos, este es un asunto en que es una puna de poderes entre dos grupos activos de Puno que tienen medios para difundir noticias, mensajes, entre lo que es Raíces y lo que es Aki. Es la puna del presidente Rodríguez con el señor Portugal. Y lo cierto es que quieren un Estado de Derecho, que no es un Estado de Derecho, es un Estado anárquico, por el cual uno puede hacer lo que quiere, como si un grupo de ciudadanos nos pusiéramos de acuerdo para no pagar impuestos, porque no estamos de acuerdo con la conducta ni la forma como el Estado desarrolla las actividades o da las protecciones de seguridad. Bear Creek es un grupo canadiense, gente de primera línea, muy respetada, que ha cumplido en demasía con todas las obligaciones que les correspondían. Hemos invertido en el Perú, y me digo hemos porque participo con ellos desde su incursión y su inversión en el Perú, por la predictibilidad, por la confianza, por las seguridades jurídicas que hay en el Perú, por la atracción a la inversión extranjera, por la forma como se ha respetado todo esto durante más de 20 años. Y lo cierto es que es importantísimo establecer que no se puede, por decreto, revocar otro decreto. Simplemente si a uno le conceden un derecho es porque ese derecho lo han analizado, lo han estudiado, lo han filtrado. El decreto supremo que aprobó la participación en las concesiones en materia de zona de frontera era una declaración de necesidad pública en minería para que se invierta con las obligaciones, requisitos y cumplimientos que exige la ley en la forma más drástica, y eso es lo que se ha hecho. Y no se puede venir a revocar o repeler o simplemente dejar sin efecto un decreto supremo o una aprobación o algo por razones políticas, por la pugna entre grupos que quieren de una manera expresar una voluntad irracional que seguramente tiene influencias extrañas o extranjeras en esto. Claro, aquí lo importante es que se ha cumplido la ley, se han seguido todos los pasos del estudio de impacto ambiental, se ha consultado a la población, se ha informado, la población del área de influencia está de acuerdo. Y entonces es un asunto en el que... Es más, hace 20 o 30 días hubo demostraciones en Puno de los estudiantes, de las universidades, de la población, de las comunidades que están cerca del proyecto. ¿Por qué? Porque esas son las que están a favor. Las que no están a favor son las que no están en la área de influencia o las que quieren tener algún tipo de protagonismo político y sobre todo en este momento de elecciones. Bien, yo les agradezco mucho, no tenemos más tiempo. Muchas gracias por su participación. No vamos a estar atentos a este tema que realmente preocupa a todo el país. Entonces fueron los representantes de la empresa Santa Ana, la empresa minera, y del presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Vamos a una pausa. Regresamos con el ingeniero Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas, que conoce mucho de este asunto. Luego vamos a estar con Pedro Lochea, Nacional de Industria.